El Instituto Electoral de la Ciudad de México ha iniciado desde el día de ayer, desde ayer, inició una serie de consultas virtuales, una serie de asambleas comunitarias informativas y consultivas virtuales para que las instancias representativas de barrios y pueblos originarios puedan opinar sobre la delimitación de las circunscripciones para la elección de concejalías del próximo año. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, pues saludo con mucho gusto a Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mauricio, bienvenido, buenas tardes, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti, Jonathan, y muchas gracias a todo tu auditorio, y muchas felicidades desde luego por esta semana y media de programa, seguramente estará increíble toda la temporada que estemos por acá, inicia proceso electoral, entonces seguramente estaremos en mucha comunicación, muchas felicidades. Exactamente, así esperamos, porque es lo que merece justamente la ciudadanía. Mauricio, prácticamente, ¿de qué trata esta serie de foros y consultas virtuales con los pueblos y barrios originarios? Claro, Jonathan, pues mira, con motivo de la reforma política de la Ciudad de México, que como bien recordarán fue hace cerca de tres años, bueno, pues uno de los mandatos que se llevó a cabo es que las figuras de las alcaldías o de las delegaciones anteriormente, ahora alcaldías, dejaran de ser modelos unipersonales en el cual ahora se conforma de manera plural por el alcalde o alcaldesa y distintos concejales y concejalas. El tema es, ¿de dónde vienen estos concejales y concejalas y a quién representan? Bueno, pues ellas y ellos vienen de distintas partes de la demarcación territorial de cada una de las alcaldías y lo que hacen es precisamente representar los intereses y para ellos son electos a partir de identidad ideológica, identidad social, pues cohesión de que tengan con la ciudadanía cercana y próxima a su circunscripción. Y para ese propósito, la ley mandató que hiciéramos una división de cada una de las demarcaciones territoriales en seis circunscripciones en aquel momento. Ahora, para este proceso electoral que tenemos en puerta, Jonathan, que inicia el próximo septiembre, como bien conocen la ciudadanía, bueno, pues para este próximo proceso electoral ya las circunscripciones van a crecer. En algunos casos van a tener seis otra vez todavía, otros van a tener siete y otros nueve. Y para ese propósito, como tenemos que ver la representatividad de estas personas que vendrán de cada una de las circunscripciones, es que estamos llevando a cabo la definición otra vez del marco geográfico de cada demarcación territorial. Y para este propósito necesitamos llevar a cabo asambleas informativas, asambleas consultivas y asambleas deliberativas, en las cuales todas y todos los integrantes de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México puedan participar activamente para ver, les demos a conocer los escenarios de limitación geográfica y ellas y ellos nos ayuden a entender si estos escenarios que nosotros estamos proponiendo a partir de un informe técnico, pues cumplen actualmente con la identidad que ellas y ellos tienen. Oye, Mauricio, ¿cómo es la dinámica y en dónde puede partir? O sea, ¿dónde se están congregando estos foros o estas consultas? ¿A través de qué página? ¿Cómo se acerca la gente? Claro, Jonathan, pues mira, ahorita, en principio tendríamos que haber llevado estas consultas de manera presencial, pero pues dado que estamos en medio de una pandemia, pues bueno, pues la contingencia sanitaria y a partir del derecho a la participación política aunado al derecho a la salud, lo que estamos llevando a cabo son consultas virtuales en las cuales se están llevando a través de plataforma de web CISCO en el cual la gente se tiene que preregistrar en el portal de Instituto Electoral de la Ciudad de México www.ism.mx para poder participar. Ahí viene el calendario de todas las asambleas deliberativas que va a haber que empezaron desde el 15 de julio y son hasta el 27 de este mismo mes y después las consultas ya deliberativas y de toma de decisión que serán en agosto. Ahí viene ya la agenda de por la delegación. Hoy, por ejemplo, tuvimos a las 11 de la mañana la asamblea de Allistacalco. El día de ayer a las 11 tuvimos Guajimalpa. Hoy a las 4 de la tarde tenemos Iztapalapa y así sucesivamente tendremos todas las asambleas. Todas van a ser virtuales en tanto esté esta contingencia. Si en algún momento mejoran las cosas, pues desde luego llevaremos las asambleas de manera presencial. ¿Estas asambleas son abiertas al público? Digo, aunque no participen, ¿pueden presenciar el público en general o solamente son para la comunidad? Pues en principio son para todas las personas que forman o integran el pueblo y barrio originario, pero desde luego toda la ciudadanía capitalina puede participar. Están transmitiéndose de manera en tiempo real a través del portal de YouTube y de hecho en el portal de YouTube del Instituto Electoral Ciudad de México pues tienen una posibilidad de chat y ahí pueden pues también dejarnos las opiniones que se están presentando de los escenarios. El calendario, justamente hoy toca Coajimalpa, el calendario o la calendarización de las circunscripciones, esas también están en la página del Instituto. Exactamente, ahí viene e incluso viene el tutorial para ver cómo votar, cómo llevar a cabo, cómo descargar el Cisco y la ventaja de esta plataforma es que incluso si no tienen un dispositivo móvil para seguir presencialmente, virtualmente las asambleas, hay posibilidad de hacer una conexión vía telefónica y ahí viene toda la forma de poder llevar a cabo. Eso es importante porque al final de cuentas no debemos dejar de lado que hay muchas comunidades que o no tienen acceso a internet o no tienen acceso a un dispositivo que pueda conectarse a internet ya sea teléfono celular o computadora o tablet, ¿no? Sin duda alguna, y por eso también un poco siendo conscientes de los desequilibrios y desigualdades estructurales que hay en la sociedad, pues al menos una línea telefónica es de mucho más acceso para toda la población. Perfecto, Mauricio, te agradezco mucho estos minutos para Cruz Informativo, para Capital 21 y como bien has dicho, seguramente estaremos en comunicación constante e intensa en los próximos meses porque prácticamente el proceso electoral ha comenzado. Claro, Jonathan, y bueno, pues aquí estaremos saludando e informando a la ciudadanía si tú nos lo permites así y muchas felicidades nuevamente por el programa.